Carneto Néctor de San Juan y Avenida Perón de Carmen de Patagones y Mapuchito Noticias. Vamos a sortear el próximo sábado 29, repito, 29 de julio, 5 premios iguales. Consiste en un mate con bombilla, un paquete de yerba y alfajores de maicena. Serán 5 los premios que estemos regalando ese día para aquellos que están suscriptos a Mapuchito Noticias en nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito todavía, entrá, suscríbete y los que ya están suscriptos participan sin tener nada que hacer. Así que tenés esta oportunidad, lo vamos a sortear el próximo sábado 29 de julio, cerca del mediodía, para que a la tarde del sábado vas a la carnicería y retiras tu premio y el domingo tenés el desayuno en tu casa. Repito, suscríbete a Mapuchito Noticias en YouTube para poder participar. Los que están suscriptos ya están participando. 5 premios que consisten, remarco esto, un mate con bombilla, un paquete de yerba y alfajores de maicena. Esperamos que te suscribas, compartí este videíto para que sean más los que se suscriban y participen de esta alternativa, de esta posibilidad. Dale me gusta al video, sé parte de nuestra comunidad.